Ellos tratan de decirme, mas no oigo esas voces, solo el eco de mi amor Piensa ahora un momento, que no puedo estar sin ti, pues sublime es para mi Tan enzo es mi cariño, tal como el mar, perdurable como el tiempo sin final Como un sueño de verano, así es nuestro amor, guarda así tu cariño para mi Tan enzo es mi cariño, tal como el mar, perdurable como el tiempo sin final Como un sueño de verano, así es nuestro amor, guarda así tu cariño para mi Ellos tratan de decirme, mas no oigo esas voces, solo el eco de mi amor Trata tu de oir el eco de mi amor Trata tu de oir el eco de mi amor Trata tu de oir el eco de mi amor Trata tu de oir el eco de mi amor Trata tu de oir el eco de mi amor Trata tu de oir el eco de mi amor Gracias.